Vamos a cambiar de información, nos vamos al ámbito económico. Brasil y Argentina demandan mayor importación de gas boliviano. Ante la llegada de la época invernal y el recrudecimiento del frío en el hemisferio sur, Argentina y Brasil ya han solicitado yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos mayores volúmenes de gas natural boliviano. El mercado argentino ya nomina desde los primeros días de mayo un volumen diario de 16 millones de metros cúbicos del energético. El mercado brasileño también ha programado para las próximas semanas una media de 24 millones de metros cúbicos por día del combustible fósil. Del 1 al 28 de abril, Petróleo Brasilero ha nominado un promedio diario de 12,3 millones de metros cúbicos de gas natural. En tanto, Integración Energética Argentina lo hizo en una media diaria de 10,7 millones de metros cúbicos, que está dentro de los volúmenes contractuales pactados en la cuarta adenda al contrato de contraventa de gas natural. La cuarta adenda, suscrita el 14 de febrero de la presente gestión por las petroleras estatales de Argentina y Bolivia, establece una cantidad diaria base anual de 10 millones de metros cúbicos para las gestiones 2019 y 2020. Para los meses de mayo y septiembre de 2019, YPFB debe garantizar un volumen de entrega de 16 millones. e integración energética argentina se comprometió a tomar ese volumen. El volumen máximo fue definido en 20,4 millones para todo el año. Para los meses de junio, julio y agosto, cuando recrudece el frío por la época invernal y aumenta el consumo de gas natural, el volumen de entrega comprometido de YPFB y que debe tomar integración energética argentina llega a los 18 millones y el máximo se mantiene en 20,4 millones. El volumen mural es el volumen de España y el 600 de febrero de la presente gestión en el año 2020. El volumen es el volumen de Argentina y el 500 de febrero de la presente gestión en el año 2019. Gracias por ver el video.